Te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no, me arrugó, derrito por ti lentamente, lánzame un swing, lánzame un swing y bátete el pelo, acércate un chin, chin, acércate un chin. ¡Ay, Dios mío! Me agarraron hablando aquí con los chismes. Lo que pasa es que los comerciales no me dan suficiente tiempo para comentarlo todo. Sábado trabaja la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Y recuerden, arroba sábado en la noche, gb en Instagram, sábado en la noche, simplemente en Twitter y nuestras cuentas personales, Melissa Rauseo, Orsuague y Yolilu, para que nos escriban absolutamente todo lo que les pasa por la mente. Yolilu les va a responder cada uno de sus comentarios, porque siempre la veo. A mí me gusta responder a la gente, ojo, todavía estoy en deuda con unos del cumpleaños, pero esta noche lo termino. A las dos, a la hora que estén respondiendo al programa, termino de responderlo. No, pero yo digo que tú respondes todos, los buenos y los malos. Yo los malos los bloqueo, ya asumí esa posición. Y los buenos sí los respondo, por supuesto. Claro. ¿Y Orlando? Orlando no responde. Yo no respondo ninguno. Y los malos los bloqueo. Pero ya va, la semana pasada montaste la foto con Yoli o no la montaste? No, no, la monté porque creo que no es el momento para hacerlo. Mi corazón destruido. Pero en algún momento me prometió en maquillaje que lo iba a hacer modo TVT. Sí, sí, eso viene. Mira, y por cierto, lo que viene a continuación es un comentario que quería hacer también sobre otra figura del medio artístico venezolano que también está enfrentando un problema de salud. Es Miss Venezuela 1973, deciré, Rolando, que es altamente recordada por los misólogos porque además cumplió una etapa súper importante como animadora en diferentes programas de televisión de nuestro país y que a finales del año pasado fue sometida a una operación de columna vertebral. Aparentemente el resultado no fue el que se esperaba y esta semana, el 25 específicamente, debió entrar nuevamente a quirófano para que le hiciesen una segunda intervención. Lo cierto es que después su hija, una de sus hijas, Sanelia, se comunicó con algunos allegados a la reina para decir que, bueno, que todo había salido muy bien, que se estaba recuperando chévere en el Centro Médico Docente de la Trinidad, pero el jueves la propia, deciré, Rolando, a través de su cuenta en Twitter, ella es sumamente activa, yo la sigo y de hecho constantemente está haciendo reflexiones y comentarios sobre lo que sucede en el país, pero bueno, ahorita con este episodio de salud, el jueves se comunicó con sus seguidores para que colaboraran con ella ya que necesita, o hasta ese momento necesitaba, 24 donantes de sangre de tipo ORH positivo. La única solicitud era que, bueno, que se trasladaran al Centro Médico Docente de la Trinidad para tratar de colaborar con esto, que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención porque dije, ¿por qué 24 donantes si además se supone que todo salió bien? Entonces, me resulta llamativo, pero bueno, supongo que serán requerimientos que la clínica hace para subsanar las deficiencias que pueda tener en su banco de sangre. Oye, lo lamento muchísimo, le envío mis mejores deseos, sobre todo porque sé lo que es pasar por una operación de columna, dos veces fui operada en la columna cervical y, bueno, no solamente entrar al quirófano con mucho miedo, sino que el proceso de recuperación es algo muy, muy delicado. Entonces, esperamos que se recupere, que haga su rehabilitación y que quede completamente bien de esta cirugía. También tenemos por allí información de Masterchef Latino. ¿Quién me la va a brindar? Bueno, están preparando la nueva edición de Masterchef Latino. Vale la pena recordar que en anterior oportunidad ganó Cindy Lazo, la venezolana hija de Mimi Lazo. Y que ahorita, bueno, están esos preparativos full. Hay un hermetismo impresionante. Esta franquicia se caracteriza precisamente porque procura que no trasciendan los detalles de cada una de las ediciones, sino que ellos tratan de hacer un lanzamiento pues con bombos y platillos como debe ser. Hemos sabido que la animadora será una venezolana. Todavía no se ha conocido el nombre, pero ya se sabe la identidad. Y que además, entre las preseleccionadas, hay también una chica de San Cristóbal, una tachirense, que parece que ha avanzado en distintas etapas y se está metiendo hasta una fase interesante. Ya sabemos que ese es un programa que suele grabarse casi todo y después comienza la transmisión. Lo cierto es que, bueno, esta gocha guerrera está ya echándole pichón a la cocina. Lo que me encanta de todo esto es que todo súper hermético, cláusula de confidencialidad, pero donde hay venezolanos no todo es lo suficientemente hermético que ya sabemos todo esto. No, bueno, ya sabemos que ella es la animadora también. Lo que pasa es que nosotros somos bastante discretos y no lo vamos a comentar el día de hoy, pero a lo mejor en el próximo programa lo comentamos. ¿Quién sabe que a uno se le salga por ahí al descuido? Total, nosotros no firmamos cláusulas de confidencialidad. Claro. Miren, muchachos, yo quería comentarles acerca de una información que me sorprendió mucho en el día de ayer, en la tarde, que es la relacionada con el fallecimiento de la actriz argentina, Christian Bach. Christian estuvo 25 años, casada con el actor mexicano Humberto Zurita, y era una mujer muy joven, solamente 59 años de edad, y la razón del fallecimiento fue un paro respiratorio. No falleció ayer, falleció el martes 26, y ayer fue cuando la familia, ellos tuvieron dos hijos, decidieron dar a conocer esta información a los medios. Mandaron un comunicado recordándola como una excelente mujer, como una madre cariñosa, como una actriz súper entregada a su profesión, y pedían, por sobre todas las cosas, respeto, y tratarla con nobleza en un momento como este, en el que definitivamente ella quizás ya no va a estar físicamente con su familia. Y también me llama mucho la atención porque, casualmente, Televen está ahorita repitiendo La Patrona. Ella actuó en esa producción dramática que se grabó en 2013 con Araceli Arámbula. Entonces está como muy presente, de alguna forma, para los televidentes venezolanos. Sí, pero es que además desde siempre, Yoli, porque en la época en que las programaciones de las televisoras nacionales se nutrían de muchos productos mexicanos, los televidentes tuvimos la oportunidad de ver muchas producciones en las que trabajaron tanto ella como su esposo. Es una cara realmente conocida para el público de los 80, de los 90. Y además quería agregar que si bien la causa de la muerte fue un paro respiratorio, ella había enfrentado algunos problemas de salud con anterioridad, se había recuperado, pero sin embargo venían las recaídas. Entonces lo que me pareció totalmente loable por parte de la familia es que no olvidaran que ella fue una primera actriz, que el público le dispensaba muchísimo cariño y además de tomarse los días de duelo que correspondían, tuviesen el detallazo de emitir un comunicado para informar lo que había sucedido. Entonces me parece que es una muestra de una madurez, sabiendo además que es difícil en un momento como ese tratar de usar la cabeza, pero bueno, toca cumplir también con un público que estaba expectante. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Al regreso tenemos más chismes para todos ustedes, pero ya está Gaby aquí, al pie del cañón, como si fuese Leo. Aprendió, aprendió del Leo y baja al estudio. Porque nos quitan uno pero nos dejan la otra. Ay, no, mentira, no es que no nos quitaron. Lo que le faltaba a tu que a los brazos. ¿Verdad? Como trabajador de aeropuerto. No, el regresa el próximo fin de semana porque si no empiezan las especulaciones. Ah, claro. Lo de sobrecargo y tal. Ajá, la etiqueta, sábado trabaja, ya volvemos con más. Hola mi gente de Venezuela, un saludo a todos los que ven sábado en la noche. Soy Andreina Vélez, qué alegría poderles hablar a través de esta ventana, que hace un frío increíble. Pero bueno, el calor latino y el humor y el amor venezolano lo llevamos en la sangre. Aquí lo que hacemos es trabajar para dejar el nombre del país en alto y estar siempre muy, pero muy pendiente de ustedes. Gracias por estar allí. Vamos a mantenernos unidos siempre y a demostrar ante el mundo que el amor es nuestra bandera. Un beso.